Cada miércoles los invitamos a seguir uniendo caminos. Historias, lugares turísticos, festivales y la intimidad de los artistas en un mano a mano. Los miércoles a las 22 horas en CLDTV presentan Inmobiliaria Ferraro y Los Dos Carlitos. Como un río que camina hacia el mar, como un río que camina hacia el mar.